Hoy aprendí, puedo volar Puedo ser libre, solo debo soñar Hoy puedo ser Puedo cambiar Puedo ser todo, todo y mucho más Hoy aprendí Puedo volar Puedo ser fuerte si me quieren doblar Puedo reír Puedo llorar Pero si creo, todo puede cambiar Hoy aprendí, puedo volar Puedo ser libre, solo debo soñar Hoy puede ser Puedo cambiar Puedo moverme, giro y vuelvo a girar Es la fuerza que golpea fuerte por el sol Es la magia de mis alas a su alrededor Es la confianza Es el amor Es la fuerza incalculable que hay en una canción Un volcán de cosas buenas que ahora entretene el sol Es la fuerza Es la fuerza incalculable que hay en una canción Es la fuerza incalculable que hay en una canción Es la fuerza incalculable que hay en una canción Y cosas buenas que ahora entretene el sol Es la confianza Es el amor ¡Gracias! ¡Gracias!